Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Bueno, la idea de este programa surgió la verdad hace como dos minutos pensando en algunas cosas acerca de las políticas recientes de Nintendo y algunas cosas que quiero comentar al respecto. Digamos que esto es una especie de resumen de los primeros 45 días de Nintendo Switch, ¿ok? Un poco para conversar con ustedes cuál ha sido mi experiencia, qué siento de la consola y aprovechar y meter algunas cosillas de las cosas que están sucediendo con Nintendo ahora mismo. Como saben, pues estoy un poco más volcado a la parte técnica últimamente con aquello de Panchito y probar los nuevos juegos y bueno, ver qué tal va técnicamente y todo el asunto. Entonces pues he querido un poco, tampoco descuidar la parte, digamos, el blog de videojuegos como tal y tampoco descuidar las secciones pues que siempre tenemos, que son las diferentes áreas como los 200 mejores, los primeros 30, etc. Así que, bueno, hay que ir dándole un poco de orden, ¿no? A algunas cosas que se han descuidado un poquitico. Sin embargo, y debido a eso, pues quise hacer este video, además del que ya debe estar en el canal de, bueno, otra prueba con Panchito. Quiero hablar un poco de la situación de Nintendo Switch y sus primeros 45 días. Bueno, lo primero, hablar el tema del que todo el mundo pues conversó y hablaba es de si la Nintendo Switch se dobla, ¿ok? Bueno, yo debo decir que yo no la he utilizado a tantísimo. Yo terminé el Zelda, me tardé unas 75, 80 horas más o menos en hacer todo el juego, pero no todo, no conseguir todo, digamos, en terminarlo a gusto. Todavía me quedan muchas cosas por descubrir, etc. Y debo decir que, al menos en mi caso, yo no siento que se haya doblado para nada. Y es esta que está acá, ¿ok? Ustedes, allí se puede ver. Yo no creo que tenga ningún tipo de doblez. La he probado incluso en una superficie plana y no he visto ningún tipo de problema. Así que, bueno, en ese aspecto no tengo mucho que decir. Lo que sí vamos a hacer es que esta otra Switch que tengo acá, ¿verdad? Como pueden ver, no ha sido usada y no está doblada. Esta la he probado, no está, pero ni mínimamente doblada. Está perfecta, o sea, que no se dobló en la caja, no se, en el envío, en nada. Y es una Switch que no he usado para nada, más que para encenderla y colocarle, pues, la fecha. De manera tal que esto va a ser interesante porque esta va a ser nuestra, digamos, nuestra Switch base. Y esta, que es a la que doy uso constante, pues, bueno, constante. No la he utilizado mucho, ya vamos a hablar de eso después de Zelda. Pero esta, que es la que le doy uso, es la que entonces vamos a ver cómo está de aquí a seis meses, de que algún tiempito se dobla, no se dobla. Yo no la uso en modo portátil, básicamente nunca, solamente, digamos, que el 90% ha sido en la dock. De manera que no hay por el peso ni nada, sino está allí la mayoría del tiempo, ni me la llevo a ninguna parte, por lo que no es que ha sufrido algún golpe ni nada por el estilo. Bueno, como ustedes ven, pues, ahí está la Switch. Ahora, mi experiencia. ¿Qué pienso de la Switch luego de un mes de tenerla? Bueno, sigo pensando que es un sistema que aún no vale la pena tener. No es que me arrepiento, yo no me arrepiento de comprarla, yo estoy muy contento, en el sentido de que yo soy un adicto tecnológico, y entonces, bueno, esto a mí me parece una pequeña maravilla. Me gusta muchísimo, de verdad que sí, pero, y bueno, ustedes saben, yo tengo los Joy-Cons de colores. Pero yo, honestamente, hasta ahora, creo que es un sistema que está muy, muy crudo, ¿ok? Los juegos que tiene todavía le falta, digamos, sigue siendo para mí lo único importante, Zelda, luego podríamos incluir al Fast RMX, este mes sale ya por fin Mario Kart, aunque bueno, ya es un juego que estaba en Wii U, pero bueno, para quienes no lo jugaron, pues van a tener una nueva opción de jugarlo. También, ya, bueno, se anuncian las fechas de ARMS y Splatoon, ARMS, debo decir que todavía no me convence lo suficiente, y para mayo es el único mes en el que no estoy viendo absolutamente nada, y empieza ya a preocuparme esto, porque el único juego importante que tenemos para el mes de abril es Mario Kart, desde mi punto de vista. Yo compré otro juego, el único otro juego que he comprado es un juego digital de unas navecitas, no recuerdo el nombre, lo podemos probar. Déjenme chequear un momento acá. Se llama Graceful Explosion Machine, que pueden ver allí perfectamente. Ok, no sé si se ve, pero bueno. Es un juego de naves que lo compré, porque había leído muy buenos reviews, y además hablaba muy bien del efecto de la vibración en HD. Yo todavía no he sentido nada como asombroso, pero no sé si es más adelante, etc. Pero el juego está bastante bien, es un juego digital y tal, y bueno, es el único juego que he comprado adicionalmente del Zelda. A final de mes sale Mario Kart, pero no es un juego que inicialmente iba a comprar de salida, pero la verdad es que ahora no voy a comprarlo de salida, voy a esperar un poco. Lo voy a dejar para mayo, porque igual no hay otros títulos relevantes para ningún sistema en realidad en mayo o de importancia. Pero el punto importante es que desde mi punto de vista aún le faltan juegos. O sea, están saliendo muy a cuenta gota, y los dos títulos importantes, por así decirlo, son ARMS, que me parece un juego que no creo, o sea, no me termina de convencer. Me parece que puede ser un juego muy divertido, pero no es de la profundidad ni la grandeza de lo que yo espero. Luego tenemos Splatoon, que ya es un juego que de verdad me parece que podría competir a mayor escala, considerando lo bueno que fue el primero. Y luego pues no sabemos, pero ya para esas fechas debería haber pasado el E3 o estar muy cerca. Y vamos a saber entonces qué otras sorpresas, si es que nos prepara alguna otra sorpresa Nintendo. Porque creo que uno de los grandes problemas desde mi punto de vista todavía es el line-up de software. Aún me parece que está bastante limitado. Sé que hay juegos como Snake Pass y otras cosas, pero creo que todavía le falta envergadura en cuanto a la cantidad de títulos. Y esto es porque, bueno, porque los Tier Party todavía no se han volcado a ella. Porque más allá de la, bueno, que la gente dice que la PlayStation 4 o la Xbox no tenía exclusivos en su momento, al menos las Tier Parties estaban constantemente sacando juegos. Entonces podíamos decir que teníamos dos o tres juegos de más o menos envergadura cada mes. Y bueno, y este mes y este año 2017 ha sido una absoluta locura. En cuanto a la cantidad de juegos, por ejemplo, que han salido para PlayStation 4 Pro. Luego, bueno, muchos dirán que esos juegos no les gustaban y tal vez ya son más cuestiones de gustos. Pero aquí lo que estamos hablando es la cantidad de títulos que hay para Switch. Desde mi punto de vista sigue siendo muy limitada. Por lo que yo no recomiendo esta consola todavía, esta consola que se compre hasta que no llegue diciembre. ¿Ok? Para mí en diciembre cuando salga el Super Mario Odyssey será un sistema mucho más maduro y con muchas de las opciones mejor implementadas ya en el sistema. Eso para un poco cerrar la idea de Switch. Pero hay varias cositas, varios detalles, varias de las políticas de Nintendo que a mí no sé, yo no las entiendo y no sé por dónde van todos estos, toda esta situación. Por ejemplo, ya sabemos que la NES Classic Mini ha sido completamente descatalogada ya y no se producirá más en todo el mundo. No logro entender ese movimiento de parte de Nintendo, un producto que está vendiendo tan bien porque lo descatalogan. Aquí tiene que haber algo que nosotros no sabemos. Uno, que Nintendo está ya pensando en la Virtual Console y por eso no quiere seguir compitiendo contra ella misma vendiendo 30 juegos por 60 dólares cuando los va a poder vender a 4 dólares cada uno, etc. Y eso es uno de los primeros motivos por el cual Nintendo está decidiendo quitarlo porque recordemos que la NES Classic Mini salió justamente en un momento de algo de... Estaba estancada en términos de no había... No tenía ningún tipo de producto en el mercado. La Wii U básicamente estaba muerta esperando por Zelda y la Switch no salía hasta marzo. Entonces en ese interín que es como que bueno, vamos a producir esta consola, vamos a venderla para tener unos ingresos adicionales. Luego, la cantidad de Amiibos que Nintendo sigue haciendo. Yo los colecciono, ustedes han visto, yo tengo una colección enorme de Amiibos allí. Tengo todos los de Super Smash, tengo los de Splatoon, tengo todos los que han salido de Zelda. Bueno, una cantidad enorme de Amiibos, ok. Pero esto no deja de ser, y la gente no lo dice, DLCs glorificados, ok. Si tú... Y es más, yo diría que es peor que DLCs porque no te dan nada, solo te desbloquean. Son especies de cheats, ok. Los cheats que antes eran gratuitos, ahora te los dan con un Amiibos. Tú lo compras, lo colocas y te da que si corazones, que si cofres. Y eso es lo que hace en todos los juegos. No hay un software pensado para utilizar a los Amiibos como una especie de hub principal al estilo Disney Infinity, Skylanders o incluso Lego Dimensions. Entonces, ya como primera cosa, el software que apoya o que soporta a los Amiibos es básicamente inexistente, más allá de algunos regalitos en determinados juegos. Aunque son muchos los juegos que los aceptan, siempre son... La funcionalidad es meramente anecdótica. Y ahora Nintendo no solamente dijo, vamos a sacar los tres Amiibos que faltaban para completar la colección de Smash, sino vamos a sacar seis. Lo cual me parece ya una, honestamente, una posición bastante, bastante rastrera o pesetera de la empresa. Están buscando sacar dinero de cualquier forma. Asimismo, anunciaron dos nuevos Amiibos para el nuevo Fire Emblem. Anunciaron un nuevo Amiibo para el Pikmin y anunciaron tres Amiibos más de Zelda. Pues el Zelda Skyward Sword, el Zelda Twilight Princess y el Zelda Majora's Mask. O sea, básicamente son casi... Hay los tres adicionales Amiibos para Splatoon. O sea, 13 nuevos Amiibos. A un precio alrededor de 15 dólares, estamos hablando de casi 200 dólares en Amiibo. Es cierto que no te los tienes que comprar todos, pero es que igual me parece una situación un tanto excesiva. Están más preocupados por sacar este tipo de productos que por seguir sacando software, digamos, para la Switch. O sea, me parece realmente increíble que estén sacando una cantidad de Amiibos a ese ritmo. O sea, estamos hablando de 13 Amiibos en alrededor de dos o tres meses. Es realmente un número considerable y bueno, yo voy a comprar los de Smash para terminar la colección y probablemente los de Zelda. Pero no voy a seguir con los de Fire Emblem ni tampoco con los de Splatoon porque honestamente es mucho el gasto. Entonces Nintendo se está volcando más este tipo de cosas. Insisto, y el problema principal de los Amiibos es que como figuritas están muy bien. De hecho, yo el único uso que les doy es como, ya saben, figuras de adorno que me parecen muy bonitas y con una calidad tremenda. Pero el tema es que al final en realidad son DLC glorificados. O sea, cuando tú pagas un mapa por 5 dólares, al menos tienes un mapa para jugar. Cuando tú compras el Amiibo, que supone que va a desbloquear cosas en el software, la verdad es que es poco o nada lo que te da. O sea, es anecdótico. Y esto me parece que es la nueva actitud de Nintendo de sacar dinero como sea vendiendo, bueno, vendiendo todo lo que sea. Y para eso les voy a comentar cuál es la otra política. Primero ya vimos que la Classic Mini la van a descontinuar. Y como ya dije, pareciera que es por motivos de no competir contra la Virtual Console. O porque pretenden sacar algún sistema parecido al de la Classic Mini NES. Como ya lo tenían, pero quizás con la posibilidad de que esta funcione en los juegos directamente. Y los puedas descargar. Es decir, ya saben que ese fue un sistema cerrado. Pero quizás al ver el éxito que tuvo, ahora pretendan sacar otra Classic Mini, pero ya con un market donde te puedas descargar los juegos. Y así tenerlos en el sistema y puedas comprar muchos más juegos al ver que la gente le gustó el concepto. Entonces ahí eso de parar un producto que se está vendiendo muy bien no tiene ningún sentido. Ni siquiera los Amiibos, los primeros que ya tienen como dos años se han dejado de producir en algunos casos. Entonces que se deje de producir un producto como este me parece bastante extraño. Probablemente luego vamos a ver una Mini Super NES o algo por el estilo. Pero en todo caso, ¿por qué vas a dejar de producir algo que se está vendiendo también? Ahí tiene que haber algo que nosotros no sabemos. Y me parece que es que han visto, no se esperaban el éxito. Han visto el éxito que tienen y ahora van a buscar sacarle más dinero de alguna forma. Otra cosa que no me gusta es el tema de, y lo comentaba en otro canal y lo escribía, y de hecho el chico que lo escribía creo que a veces comenta en mi canal también. Una cosa, el tema, ¿saben qué? Hay dos cosas que salieron en el último Direct de Nintendo. Que fueron unas baterías para los mandos Joy-Con. ¿Ok? Hay unas baterías adicionales que se pueden acoplar en la parte de atrás. Que no entiendo por qué. Una cosa que me, bueno, los defensoras a ultranza de Nintendo me dijeron mil veces. Cuando yo dije que me parecía un despropósito que los Joy-Con, el Joy-Con Charger, aquel permite cargar, no viniera en la caja. Es que, ¿por qué? Si tú nunca vas a necesitar cargar esto, porque duran 20 horas, entonces tú, pues, no los metes allí. Y yo les explicaba, les daba mis motivaciones de por qué creía que sí tenían que traer los Joy-Con Charger, el Joy-Con Charger dentro de la caja. Y es porque, como dije, pues sí, en algún momento simplemente no los cargaste y se te descarga a mitad de partida, puedas colocarlos y jugar sin tener que irte al tablet. O sea, los colocas, colocas el cable USB y puedas seguir jugando. Pero, en fin, me decían que no, que eso no era así, que esto duraba 20 horas, que esto no se le iba a descargar la batería nunca, que esto funcionaba a las mil maravillas. Si todo eso es cierto, ¿por qué Nintendo saca un add-on para colocar baterías para que el Joy-Con dure más? ¿Por qué necesitamos? ¿Cuánto va a durar ahora? ¿40 horas? O sea, ¿cuál es la necesidad de eso? O sea, no lo termino de entender, para ser honesto, cuál es la funcionalidad. Y creo que utilizas dos baterías cada uno. ¿Para qué? O sea, hay algo que yo no termino de entender y es otro dispositivo más para vendértelo, donde, bueno, lo vas a colocar aquí y te vamos a vender nuevo. Por cierto, que me imagino que se cargará por aquí. En fin, no lo entiendo. Pero, una de las cosas más rastreras que a mí particularmente me molesta muchísimo de lo que se anunció allí, son los Joy-Con amarillos. Y no es por el Joy-Con en sí mismo. A mí me encanta la idea de que lo saquen de muchos colores y la gente los pueda ir comprando del color que le gusta. Habrá mucha gente que seguro, perdón, seguro se los colecciona de todos los colores y los motivos que Nintendo saque. Lo cual a mí me parece muy bien. Yo por algo me compré estos porque me parecieron muy llamativos en sus colores. Y me parece que el amarillo, pues, particularmente, aunque no sea un color que me agrade enormemente, me parece que está muy bonita la combinación amarilla y gris. Pero, si te quieres, el Joy-Con, desde mi punto de vista, debería venir con el strap del mismo color del Joy-Con. Venderlo, ¿ok? Venderlo aparte es ser un poco muerto de hambre. Y les voy a explicar por qué. Todas las Switch vienen con los Joy-Con grises. Estos que están aquí. Todas. Incluso si te compras las de color, te viene con los Joy-Con grises. Es decir, que todo el que tiene una Switch ya tiene estos straps en su casa. Si tú te compras los Joy-Con amarillos, ¿ok? Tú vas a tener, entonces... Ese es mi celular. Déjeme quitarle el sonido, por favor. Si ustedes se compran, entonces, los Joy-Con amarillos, ustedes van a tener otro par de straps grises. ¿Ok? Ya sabemos que Nintendo ese no va a ser el único color que va a sacar. Los va a sacar verde, los va a sacar púrpura, los va a sacar blanco, los va a sacar negro, los va a sacar de todos los colores. Y todos los colores te van a traer, si Nintendo sigue con esta política, strap grises. Si tú coleccionas 10 colores diferentes, ¿ok? Tú vas a tener 20 strap grises. ¿Ven por dónde voy? O sea, ya con tú tener los dos originales, ya a ti te vale. Da la casualidad que el strap gris se ve bien con el amarillo, pero no se va a ver bien necesariamente con el verde. No se va a ver necesariamente con el púrpura, con el naranja, con tantos otros colores. Entonces, si tú me colocas eso y yo me compro 10 colores diferentes, yo voy a tener 20 straps grises. Si quiero tener del mismo color, pues págalo aparte. Y eso me parece ser muy pesetera de parte de Nintendo. Honestamente, esa actitud me parece horrible. Yo, en particular, me los compré aparte para los Joico. ¿Ok? Pensé, bueno, esto es una primera vez. Los próximos vendrán ya con su strap. Porque, de hecho, si ustedes se compran estos de color, les viene con los straps grises. Entonces, ¿por qué? Ustedes dirán, bueno, pero es que los grises no se ven mal. Porque sí, está bien. Pero ya teniendo los de la consola original, ya ustedes tienen dos. ¿Ok? Y si ustedes, por casualidad, les gustan más los grises, ustedes pueden comprarlos aparte. Y pueden tener cuatro. No creo que necesiten más de cuatro, ¿verdad? Pero, si ustedes tienen 20 colores distintos de Joy-Con, ustedes van a tener 20 grises. Uno amarillo, uno gris, uno azul, uno púrpura. Y tú decides cómo combinarlos. Entonces, me parece honestamente una actitud peseterísima de parte de Nintendo que no venda o que no incluya dentro de los Joy-Con amarillos los straps amarillos. O sea, esa idea ahora de vender los Joy-Con de varios colores y todos los straps por separado, me parece de verdad una de las peores cosas que está haciendo Nintendo. Y es obvio que es una manera de sacar dinero de cualquier manera posible. Mientras otras empresas como Microsoft te están dando cualquier cantidad de posibilidades. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes la posibilidad de escoger los colores que se te dé la gana y combinarlos como se te dé la gana en el mando. Es un poco más costoso, está claro, porque no es una producción en masa. Es básicamente algo producido o armado especialmente para ti. Pero igual me parece que, oye, es una opción increíble. Entonces, que Nintendo esté haciendo esto, a mí particularmente me molesta, me da un poco de rabia. Porque no es justo, por cierto, voy a colocar esto acá para volverles a mostrar. No es justo que cada vez que tú te compres un nuevo sistema, nuevamente pueden ver acá. No, aquí. Ok, para que lo vean. Bien. Vamos a dejar eso aparte. No es justo que cada vez que tú te compres, tengas que comprarlo aparte. Claro, no estás obligado porque estos van a ir en los controles, pero cuando los utilices por separado, ¿por qué vas a necesitar siempre el gris? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo les quería comentar. Yo creo que este sistema, a mí me sigue pareciendo una idea genial. A mí me gusta mucho el concepto. La consola como tal, a mí me encanta. Pero creo que no es todavía tiempo de comprarla. Creo que es un sistema que todavía está poco maduro, que se está desarrollando a la medida que estamos sirviendo de beta tester. Y que creo que aún, honestamente, yo recomendaría que esperaran al menos hasta diciembre para hacerse con una Nintendo Switch. Yo creo que en diciembre este sistema va a estar mucho más maduro y ya va a tener una gran cantidad de juegos o lo suficientes como para que haya para todos los gustos. Ok, además que después del E3 seguramente vamos a tener noticias de próximos lanzamientos, de qué es lo que se viene y la vas a poder comprar con mucha más calma. Ok, y sabiendo cuáles son los juegos que vienen. Ya se anunciarán seguramente bastantes cosas interesantes. Por ahí el Pikmin 4 todavía no sabemos nada. No me refiero al de 3 de ese, sino el que estaba trabajando Miyamoto, que iba a ser el Pikmin 4, que seguramente sale para Switch. Entonces hay muchas incógnitas todavía que desde mi punto de vista esta consola no ha respondido y que deberíamos esperar al menos hasta el E3. Yo creo que en diciembre cuando salga Mario Odyssey y ya está Splatoon en el mercado, Mario Kart Switch, ARMS y quién sabe qué otros títulos nos depare. Entonces ahí creo que va a ser el momento oportuno para hacerse con una porque ya la cantidad de juegos va a estar mucho más madura. Es un sistema que al menos en este momento y viendo los pequeños problemas que tienes, como el Joy-Con izquierdo, que bueno, las primeras remesas tienen inconvenientes. Se está hablando de esto que se dobla. Como ya les he dicho, la mía está perfecta, no tiene ningún tipo de problema. La vamos a seguir monitoreando y de aquí a seis meses con el uso que le dé, aunque ahora no estoy jugando prácticamente a nada, porque no tengo ningún otro juego que me llame la atención. Veremos si ha cambiado en algo el sistema, si se ha doblado o no y la compararemos con la otra que tengo que no se le está dando ningún tipo de uso. Entonces bueno, esto es un poco mi resumen de los primeros 45 días con la Nintendo Switch. Vamos a ver cómo evoluciona y bueno, esto es todo en el episodio de hoy y nos vemos en un próximo episodio de Hoy te hablo de. Hasta luego. Gracias.